familia acabo de realizar este corte tutorial paso a paso espero que te quedes hasta el final del vídeo para que veas estas técnicas que te van a servir a hacer un desvanecido mire como ha quedado bueno empezamos a realizar este corte primero que todo marcamos la primera línea guía con el trimmer luego pasamos bien la trimmer hacia abajo para luego pasarla pues en la chaver la chaver familia para dejar ese corte bien mítico el siguiente paso que vamos a hacer es pasar la guía número 2 palanca totalmente cerrada familia la palanca totalmente cerrada de la guía número 2 a un dedo de hoy medio familia para crear la siguiente línea que es con la cero palanca abierta cero palanca abierta a un dedito vamos a crear lo que es la línea la línea de la cero palanca abierta por encima la línea de la trimmer para luego comenzar a desvanecer lo que son estas líneas es muy fácil de hacerlo familia con la guía 1.5 palanca totalmente cerrada vamos a darle aquí a donde se ve la línea cita de lo que nos dejó la cero palanca abierta y vamos a empezar a ir desvaneciendo luego se abrimos la palanca totalmente abierta y la pasamos un poco más arribita para ir desvaneciendo lo que son estas líneas arriba nos va a quedar una parte oscura ya hacemos después entonces vamos a ir eliminando lo que son estas líneas con las 0.5 palanca abierta vamos a eliminar lo que es esta linecita que se ve ahí todavía y desvaneciéndola poco a poco sin subirse hasta la parte de arriba para no crear más líneas estos pasos hay que hacerlo bien hecho sin subirse tanto familia luego cerramos la palanca a la mitad de las 0.5 y vamos desvaneciendo un poco más abajo porque si pasa un poco más arriba vas a crear más línea entonces cierra totalmente la palanca y la pasa un poco más abajo todavía y vas detallando lo que es el corte este desvanecido paso a paso familia luego con la palanca totalmente cerrada vamos a detallar lo que es la parte de abajo la línea de la trínez lo que nos quedó la que habíamos dejado al principio la línea de la trínez agarramos la orejita para no cortar al cliente y detallamos bien ese corte luego el siguiente paso es pasar la guía número 4 en la parte de arriba donde se ve el volumen para que pasamos al número 4 para conectar enseguida con la parte de arriba ya que queremos que este desvanecido nos quede bastante oscuro el desvanecido bastante oscuro el siguiente paso es pasar la guía número 3 un poco más abajo palanca totalmente cerrada un poco más abajo vamos conectando esas líneas familia vamos conectando ahí en forma de cuchareo sin subirse tanto familia para conectar hacer conexiones entre guías entre las líneas bueno ahí pasamos después la guía número 2 palanca totalmente cerrada un poco más abajito si pasamos un poco más arriba eso nos va a crear más líneas entonces siempre ahí si vamos bajando la guía vamos pasándolo un poco más abajo entonces ahí ya nos está quedando el desvanecido bien hecho familia ahí pasamos lo que es la trimmer para hacer la curvita aquí del linea pasamos bien esa trimmer luego detallamos con la tijera es una técnica nueva muy buena pasa aplicamos un poco de papel carbón solamente hay un poquito de papel carbón al que quiera aplicar el che dije lo puede hacer en este caso yo aplico agua y paso lo que la navaja familia si te gustó este vídeo dale like comenta y comparte con tus amigos que también quieren aprender lo que es el arte de la barbería familia familia recuerda seguirnos en todas las plataformas ahí lo voy a dejar en la parte al final del vídeo